Para abrir el cuarto día de campaña, el candidato Javier Cetina realizó una caminata por calles de la Colonia Independencia. Tuvo la oportunidad de saludar a los vecinos, quienes en todo momento demostraron su afecto hacia Javicho y le manifestaron su apoyo y respaldo. Durante el recorrido, Javicho escuchó las necesidades que aquejan a las y los ciudadanos en materia de salud, con quienes se comprometió a legislar para mejorar la atención médica y el abasto de medicinas. Como parte del acercamiento que llevará a cabo durante 45 días de campaña, Javicho recorrió la Colonia Emiliano Zapata, arrancando en la 80 Avenida Norte con calle 18. Durante su acercamiento con los habitantes, les manifestó su total compromiso para buscar desde el Congreso la mejor solución a cada problemática. Necesitamos volver a creer en hombres y mujeres que nos cumplan, que tengan un fuerte compromiso con nosotros los ciudadanos, que conozcan nuestras necesidades y Margarita es esa mujer. Por ello, yo si voto, destacó María de Jesús Pech, de la Colonia Repobladores, durante la caminata que realizó la candidata a la diputación local, Margarita Vázquez Barrios, durante su tercer día de campaña. Bajo el lema de Contigo Somos Más, Vázquez Barrios, candidata por el partido Movimiento Auténtico Social, visitó casa por casa a las familias de las colonias Repobladores y San Miguel 1, donde sintió el apoyo de las personas que demostraron su afecto y simpatía a la camarona, como la llamaron cariñosamente. La salud es un tema que no ha sido atendido a profundidad por los gobiernos en turno, porque no existe una verdadera legislación que dote de herramientas a CESA, servicio de calidad y eficiente a las y los quintanarroenses, declaró Renan Sánchez Tajonar. El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional a la Diputación por Cozumel reveló lo anterior al salir de una plática que tuvo con habitantes de la Colonia Nueva Generación, donde conoció el caso de la pequeña de ocho años, hija de un matrimonio, a quien tienen que llevar a la Ciudad de México para que reciba la atención oportuna pediátrica, pues en la entidad no hay este servicio de salud. El candidato de Morena dijo estar consciente de esta necesidad y le explicó a don Pedro y a doña María que de ser favorecido con el voto el próximo 5 de junio, desde el Congreso del Estado defenderá y gestionará los recursos para mejorar los hospitales públicos de Cozumel. Stephanie Alejandro, bajo el lema Para mejorar en serio primero Cozumel, la candidata de los partidos Acción Nacional, Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo hizo un llamado a sumarse para mejorar las condiciones de vida de la isla con leyes más justas y equitativas para sus habitantes. Con una población de más de 88.000 personas, quienes representan el 4.8% del total estatal, los habitantes de Cozumel enfrentan un serio problema económico debido a los elevados costos de transporte marítimo, la principal vía para conectarse con la ínsula. Sabedora de la importancia de impulsar a la juventud isleña, que representa casi la mitad de su población, aseveró que legislará también por mejores servicios médicos y educativos, para lo cual busca ser su voz en el Congreso del Estado, pues de los jóvenes depende cambiar el destino de muchas personas. Por su parte, Vivian Warrington Sánchez recorrió su agenda de campaña, la comenzó desde muy temprana hora en el mercado municipal, donde saludó a las personas que ahí se encontraban y a los locatarios de este lugar, pidiéndoles el voto y presentando su propuesta de trabajo en caso de llegar al Poder Legislativo de Quintana Roo.